Luciano Pude te canta Para bailar y gozar Contigo aprendí tantas cosas Contigo aprendí a soñar Contigo aprendí que es amar Que es sufrir, que es llorar Contigo aprendí tantas cosas Contigo aprendí a soñar Contigo aprendí que es amar Que es sufrir, que es llorar Tú me enseñaste de todo Tristeza y felicidad Fuiste tú mi amor primero ¿Cómo te voy a olvidar? Tú me enseñaste de todo Tristeza y felicidad Fuiste tú mi amor primero ¿Cómo te voy a olvidar? Y como te quiero Cholita Vive solamente en mi corazón Y con mucho sabor A pesar de tantas cosas buenas y malas que tú Le diste a mi pobre alma Le diste a mi pobre alma Alegría y felicidad Eres tú mi amor primero Eres tú mi adoración Eres la dueña de mi alma Dueña de mi corazón Tú me enseñaste de todo Tú me enseñaste de todo Tristeza y felicidad Fuiste tú mi amor primero ¿Cómo te voy a olvidar? Tú me enseñaste de todo Tristeza y felicidad Fuiste tú mi amor primero ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Tú me enseñaste de todo Tú me enseñaste de todo Tristeza y felicidad Fuiste tú mi amor primero ¿Cómo te voy a olvidar? 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 Gracias por ver el video.